Fuimos citados a través del Ministerio de Comercio, la Secretaría de Comercio Interior, Juan Marcos Javiano, junto a las empresas y padres y madres que vamos a ir mañana a una audiencia para, bueno, sí, como dijiste, que nos expliquen en qué se basaron para poner estos precios que nosotros consideramos que son abusivos. Tanto para Carlos Paz como para Mendoza, los precios más o menos son de 350 mil pesos. Esos son los precios que nos estuvieron pasando en todas las reuniones de informativa que tuvimos con los vendedores durante el mes de marzo. Así que nosotros necesitamos que por escrito también se nos pase el precio porque formalmente no tenemos nada. Entonces necesitamos que mañana también por escrito se nos pase el precio. Y bueno, que también entiendan que es un precio que es altísimo, que va a dejar a muchísimas familias afuera de poder hacer el viaje de egresados. Y bueno, que nos expliquen, ¿no? Las empresas dicen que estos son los costos, digamos, que pensando en la inflación de este último año más la inflación de un año entero que todavía falta, estos serían los costos del viaje. Claro, pero aumentó 300%. Entonces está por encima del índice inflacionario. Es lo que nosotros decimos que es desmedido. Es un aumento que, bueno, no tiene ninguna explicación porque este viaje son 5 días, 4 noches en Carlos Paz. Y estamos hablando de que son 18 cuotas de 18 mil pesos que la familia tendría que pagar para que el año que viene tu hijo pueda irse de viaje de estudio. Es una locura. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es que haya una oferta de un turismo más inclusivo y por eso pedimos la intervención del turismo nacional. Bien. ¿Hay otras opciones para pensar en el viaje de estudio? Digamos, ¿han charlado de esta posibilidad de armar los viajes en forma independiente? Y yo creo que a partir de ahora van a tener que venir otras alternativas. Si no, vamos a perder el viaje de egresados. No sabemos nosotros que nos forma parte, lo decimos siempre, de la currícula escolar, pero queremos que forma parte de la cultura, que los chicos los esperan. Entonces, bueno, vamos a tratar de que no se pierda, pero bueno, ver, de hacerlo de una manera alternativa, que sea más inclusiva y que no deje, como te dije antes, a tantos chicos y chicas afuera.